¿Cómo están familia Binotinto? Bienvenidos a un nuevo video de BNFootball. La Binotinto cerró la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera invicta tras derrotar con un contundente 3x0 a El Salvador. Antonio Romero de cabeza abriría el marcador del partido. Y finalizando el primer tiempo con un tiro libre de falta indirecta dentro del área, Daniel Zaguiomo ampliaba la ventaja a dos goles. Ya en el segundo tiempo, entrando desde el banco, Ronaldo Chacón ponía el 3x0 definitivo con este remate cruzado. Tras la victoria de la Binotinto, el sábado en semifinales se enfrentará a la selección de Honduras en busca de un boleto a la final y asegurar una medal. En el solano, Nicolás Micufedor sería nuevo jugador del Atlético Nacional. El equipo colombiano tendría en la mente al delantero ex-Binotinto para cerrar su mercado de fichas de cara a los octavos de la Copa Libertadores y lo que resta de temporada en la Liga Águila de Colombia. El atacante de 32 años vendría desde el Bengaluru de la India, club al que llegó el año pasado y con el que ha disfrutado 20 partidos y ha marcado 15 goles. El anuncio oficial se realizaría en los próximos días, ya que según informe el portal colombiano WinSport, aún se está esperando la transferencia por parte del equipo hindú. Caracas Football Club se clasificó los octavos de final de la Copa Sudamericana en un dramático partido en el que Diomar Díaz destacaría con un hat-trick. El partido lo empezarían perdiendo con este gol de Richard Salinas a los 14, pero a los 28, Diomar Díaz pondría el primero en su cuenta para empatar. Valverde pondría arriba a los peruanos al 42, pero nuevamente Díaz empataba y ponía el segundo en su cuenta personal. Al 69, Díaz marcaría nuevamente para completar su hat-trick. Y al 86, Jonathan Saúñez le daba vida al Sport Huancayo, pero al 91, Fernando Aristigueta liquidaría la serie. El rival del equipo capitalino en octavo saldrá de la llave entre Atlético Paranaense y Peñarol y por haber llegado a esta instancia, asegura una cifra de 926.000 dólares. Fernando Aristigueta, delantero venezolano del Caracas Football Club, cambiará de equipo y se trasladará al exterior para unirse a las filas del América Cali de Colombia, club de primera división. Aristigueta tendrá otra oportunidad en el extranjero y esta semana se trasladará a Cali para incorporarse a la Mechita. La información fue difundida por el periodista Octavio Saso. Colombia será el cuarto país donde milite el Colorado. Recordemos su paso por el fútbol francés, estadounidense y portugués. Luis Cariaco González debutó con esta asistencia para el gol de Marcos Pérez en la victoria de Tolima sobre Atlético Nacional 1x2 en la Liga Águila de Colombia. El atacante Daniel Feble es nuevo jugador del club Guavira de la primera edición de Bolivia. Viene de jugar en la Liga de Corea del Sur. El atacante venezolano John Dercadi es nuevo jugador del Vitoria Setúbal de la primera edición de Portugal. El primer semestre del año lo jugó en el Monagas Sport Club. El guardameta colombiano Santiago Roda es nuevo refuerzo del Aragua Fútbol Club. Llega seguido de Alianza Petrolera. El defensor Miquel Villanueva es nuevo jugador del Reus de la Liga 1-2-3. Llega seguido por un año desde el Málaga. Según se informa en la cuenta oficial de la UCB, equipo de segunda edición, los partidos de la segunda categoría del fútbol venezolano tendrán transmisión televisiva. Meridiano e IBC serían los encargados de llevar los partidos. La Liga Fútbol vio a conocer los partidos de la fase de 16 de final de la Copa Venezuela en su edición de 2018. Sergio Córdoba anotó en partido amistoso que perdió el Augsburg contra el Borussia Mönchengladbach. Jocho Mejía jugó 14 minutos en el empate del Leganés en partido amistoso. Segunda vez que el defensor venezolano ve acción con el primer equipo. Mañana a las 5 p.m. hora de Venezuela, la selección femenina se medirá ante México en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una vez finalizado este partido, el resumen lo podrás encontrar aquí en el canal. Hoy el venezolano Cristian Macún hizo su ebook oficial con el equipo Primavera de la Juventus. Jugaron un amistoso de 3 tiempos de 30 minutos cada uno. El criollo jugó los primeros 60 minutos. Bueno mi pana, si te ha gustado este video, recuerda que puedes dejar tu like para seguir apoyando al canal. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete ya. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!